Novena a los corazones unidos de Jesús, José y María Oraciones para todos los días Dios Padre Celestial, quiero pedirte perdón por todas mis faltas, errores y omisiones. Con mucha humildad confieso que he cometido muchos pecados de pensamientos, palabras y obras. Dios Padre Celestial, confío por tu gran misericordia y por los méritos de los Sagrados Corazones, traspasados de Jesús y María, nos limpies de toda mancha de maldad. Borre todas nuestras culpas, renueves y santifiques nuestra vida y nos concedas la vida eterna para adorarte, glorificarte y alabarte por siempre. Amén. Oración de ofrecimiento de vida Mi amado Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y de toda la Corte Celestial, ofrezco según las intenciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y de tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia y por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe Jesús mío mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en Él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Intenciones Sagrada Familia de Nazaret, con confianza en la gran bondad de sus sagrados corazones, pedimos su protección y auxilio para nuestras familias. Queremos depositar en sus santas manos nuestras necesidades, oraciones, alegrías, tristezas y esperanzas y los anhelos de nuestros corazones. Que siguiendo nuestros heroicos ejemplos de alegría, bondad, confianza, fidelidad, justicia, honradez, humildad, generosidad, modestia, obediencia, prudencia, pureza, silencio, sencillez y caridad, podamos amar con todo nuestro corazón a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dedicarnos a todas las obras de misericordia que a Dios le agradan, santificándonos en lo cotidiano, amándonos los unos a los otros. San José, custodio del Redentor junto a la Santísima Virgen María, ven a rogar y a proteger a todos nuestros hogares, guardad los dones, gracias y virtudes que Dios ha derramado en nuestras vidas, para que sepamos emplearlos según el plan de Dios en nuestra santificación. Corazones unidos de la Sagrada Familia, que el Eterno Padre les escogió como familia y sagrario del Redentor, alcanzarnos de la Santísima Trinidad la felicidad y las bendiciones necesarias para nuestros hogares, especialmente nuestras necesidades e intenciones particulares, nombrarlas en este momento en nuestra mente o en nuestro corazón. Sagrada Familia de Nazaret, rogamos por los niños, jóvenes, adultos, por los casados y por los consagrados, por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, los ancianos o moribundos, por el eterno descanso de todos los difuntos. Guárdanos a todos en sus sagrados corazones y líbranos de las seducciones del maligno y de todo mal. Amén. Santísimos corazones de Jesús, José y María, unidos en el amor perfecto como nos miran con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias a sus sagrados corazones. Conocemos su bello ejemplo de amor en el hogar de Nazaret, modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con vuestra ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sea sincero, la paciencia y la tolerancia y el respeto mutuo sean dados con libertad a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras. Que siempre estemos unidos a los sacramentos. Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto difuntos como vivientes. Que la paz esté con nosotros y que cuando seamos probados, nos concedas la resignación cristiana a la divina voluntad de Dios. Mantener nuestras familias en vuestros corazones. Que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús, José y María, que son uno al desear la salvación y santificación de cada alma y de cada hogar, confiamos y consagramos nuestra familia, especialmente a sus cuidados, buscando su victoria en nuestros corazones y en el mundo entero. Reconocemos la perfección de su misericordia en el pasado, la abundancia de su protección en el futuro y la suprema soberanía de la divina voluntad en el momento presente. Deseamos ser parte de su reinado triunfante que comienza en este momento presente con nuestro sí al amor santo y divino. Con la ayuda de sus gracias, queremos vivir esta consagración en cada momento futuro y así estaremos unidos a su triunfo, queridos corazones unidos de Jesús, José y María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día de la novena, reflexión. El amor es el principal signo de salvación, por la iniciativa de la divina misericordia del Padre nos ha enviado al Salvador. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el infinito amor de Dios, que espera ser correspondido, amado sobre todas las cosas, y amado en aquellos que Dios creó a su imagen y semejanza. Queridos hermanos, amémonos unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Las principales claves de nuestra salvación son el amor y la adoración a Dios, con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas. Y el amor al prójimo, como Cristo nos ha amado, has de saber pues que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza. Y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Nuestro gran anhelo, nuestro mayor amor, nuestra adoración y fidelidad van dirigidas a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro deseo, nuestro objetivo y nuestra principal ocupación debe ser formar a Jesús en nosotros y hacer que en nuestros corazones reine su espíritu, su devoción, sus afectos, sus deseos y sus disposiciones. Toda nuestra vida de fe debe tender a eso. Tal es la tarea que Dios nos ha confiado para que trabajemos en ella constantemente. Pues en esto consiste el amor de Dios en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Las principales claves de nuestra salvación son el amor a Dios y la adoración a Dios, con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas. Y el amor al prójimo como Cristo nos ha amado. Has de saber pues que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza. Y ama por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Nuestro gran anhelo, nuestro mayor amor, nuestra adoración y felicidad van dirigidas a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor a Dios ha de manifestar plena fidelidad, no tener falsos dioses, que nos desvíen del camino de la santidad. Es necesario renunciar a todos los ídolos, superstición, idonismo, vicio, codicia, indiferencia, lujuria, paganismo y de toda ocasión de pecado que nos arrastre la perdición eterna. Correspondemos al amor de Dios, profesando en el corazón y con las obras, las verdades de la fe, que la Santísima Trinidad nos han revelado en Jesucristo, Dios encarnado y viviendo dignamente nuestra incorporación por el bautismo al cuerpo místico del Salvador, que es la Iglesia Católica. En el famoso sueño de San Juan Bosco, ante las tormentas y dificultades que quieren destruirnos, Dios les muestra tres signos de salvación. El primer signo, la barca de Pedro, la iglesia que nos lleva al puerto de salvación. El segundo signo, la Eucaristía. Nuestra alma necesita alimentarse del pan de salvación, el pan de vida eterna. Nuestra sed de justicia, nuestra ansia de felicidad, solo puede saciarse con la sangre del nuevo pacto derramado en nuestro favor por Cristo en el Calvario. La adoración al corazón eucarístico de Jesús es la columna de nuestra fe. El tercer signo es la devoción a María, que consiste en contemplar e imitar sus virtudes, en consagrarnos totalmente a Dios, por medio de su inmaculado corazón. Junto al Papa, en la barca de San Pedro, y anclado en las dos columnas de salvación, los dos testigos de Dios, los corazones de Jesús y María, hallaremos la salvación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor que se ha de manifestar en obras de misericordia con todos, en la caridad, comprensión sentimental y con obras concretas. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Solo en Cristo, con su ayuda, podemos amar según las exigencias del Evangelio, incluso a quienes nos odian y calumnian. Y vivir el amor como Cristo los amó y se entregó por ustedes como oblación y víctima de suave aroma. San Luis, riñón de Mofford, lo resume en cuatro proposiciones. Primera, hacer todo como Jesucristo, como esclavo de amor. Segunda, realizar todo en Jesucristo, es decir, con su ayuda y con su fuerza. Tercera, obrar por Jesucristo, es decir, por orden de Dios cumpliendo su Evangelio. Y cuarta preposición, hacerlo todo para Jesucristo, es decir, para su gloria, para su honra, para su adoración, para la exactación de su Rey. Consagración al Inmaculado Corazón de María Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y la Tierra, Refugio de los Pecadores, nosotros, adheriéndonos al Movimiento Mariano, nos consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos que asumimos en nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos a realizar en nosotros aquella conversión interior tan requerida por el Evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y de los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú, solo disponibles para hacer siempre la voluntad del Padre. Y mientras queremos confiarte, Madre, dulcísima y misericordiosa nuestra existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella según tus designios de salvación, en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo, nos comprometemos a vivirla según tus deseos, en particular, por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa de la Eucaristía y del apostolado al rezo diario del Santo Rosario en un áustro modo de vida, conforme al Evangelio, que sea un buen ejemplo para todos en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente en la pureza. Te prometemos también estar unido al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes para oponer hacia una barrera el proceso de contestación al magisterio que amenaza los fundamentos mismos. De la Iglesia, bajo tu protección, queremos también ser los apóstoles de esta hoy, tan necesaria unidad de oración y de amor por el Papa Francisco, sobre el cual invocamos de ti una especial protección. Finalmente, te prometemos llevar a las almas con las que estremos en contacto con tu ayuda y, en cuanto no seas posible, a una renovada devoción hacia ti, consciente de que el ateísmo ha hecho naufragar a un gran número de fieles, que la desaliclarización ha entrado en el templo santo de Dios y de que el mar y el pecado se propagan cada vez más en el mundo. Nos atrevemos a levantar confiado los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y poderosa, y esperar también hoy e invocar y esperar de ti la salvación de todos tus hijos, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Oración, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Padre eterno, ten misericordia de nosotros por la sangre de Jesucristo tu Hijo único. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Medita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesucristo, al presentarnos ante tu adorable rostro para pedir a ti las gracias que más necesitamos, te rogamos por sobre todo nos concedas la disposición interior para nunca dejar de hacer en ningún momento lo que tú requieres de nosotros. Por tus santos mandamientos y divinas inspiraciones. Amén. Bondadoso Jesús que has dicho, pediste y recibirás, buscás y encontrarás, golpea la puerta y se abrirá. Concédeme, oh Señor, esa fe que lo obtiene todo de ti y proveenos de lo que necesitamos para nuestra salvación. Concédenos a través del puro afecto de tu caridad y por tu gloria eterna las gracias que necesitamos y las que buscamos en tu infinita misericordia. Sé misericordiosos con nosotros, oh mi Dios, y no rechaces nuestras oraciones cuando en medio de la aflicción rogamos a tu santo nombre y buscamos con amor y con confianza tu adorable rostro. Oh Todopoderoso y Eterno Dios, mira el rostro de tu Hijo Jesús, te lo presentamos a ti con confianza para implorar tu perdón. Nuestro Salvador, el Defensor Misericordioso, abre su boca para pedir por nuestra causa. Escucha su oración, su clamor y su llanto, observa sus lágrimas, oh Dios, y a través de sus infinitos méritos en la cruz, escúchalo a Él cuando intercede por nosotros, pobres pecadores miserables. Amén. Padre Eterno, ten misericordia de nosotros por la sangre de tu Hijo único Jesucristo. Adorable rostro de Jesús, mi único amor, mi luz y mi fuerza, permitísme conocerte y amarte y servirte a ti y que yo pueda contigo y a través de ti. Adorable rostro de Jesús, mi único amor, mi única luz y mi vida, permíteme conocerte y amarte y servirte a ti y al Padre Eterno que yo pueda vivir contigo y a través de ti y para ti. Amén. Eterno Padre, te ofrezco el adorado rostro de tu amado Hijo Jesús en honor. Eterno Padre, a ti te ofrezco el adorado rostro de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el honor y la gloria de tu nombre, por la conversión de nosotros los pecadores y por la salvación de los moribundos. Oh Divino Jesús, a través de tu rostro y nombre, sálvanos, nuestra esperanza está en tu virtud y en la virtud de tu santo nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. A nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.